La obra de teatro El Nica, creada por el nicaragüense César Meléndez, se presentó en Costa Rica durante 15 años de forma ininterrumpida y con más de 2.500 funciones fue vista por un millón de personas. Tras la muerte de Meléndez, su esposa, la actriz Cristina Bruno, decidió adaptar la obra para continuar llevando al teatro la reflexión acerca de la migración, la xenofobia y la desigualdad de género a través de la puesta en escena de La Nica. Este fin de semana se presentó en Heredia, Costa Rica, la puesta en escena de El Inmigrante La Nica al cumplirse 20 años de la fundación del grupo de teatro La Polea creado por César Meléndez. Cindy Regidor conversó con Cristina Bruno acerca de esta obra que nació el año pasado en medio de las más recientes oleadas de nicaragüenses que buscaron refugio en Costa Rica después de la crisis causada por la dictadura. Yo no quiero militar. Qué desgracia para ustedes, ¿verdad? Qué desgracia para ustedes imitando a Nicaragua, a mi Nicaragua, a Nicaragua Villa. Claro, mi amor, mil veces mejor se los hubieran llevado a limitar con los Estados Unidos. No me jodan, miren, los hubieran puesto aquí, en el centro mismo de Europa. Gracias, Cristina, por esta entrevista. Gracias, gracias a vos. Un honor para mí. El Nica cumple 20 años. ¿Qué tanto ha cambiado la sociedad desde allá, cuando se presentó por primera vez la obra para acá, cuando la presenta Cristina Bruno? Bueno, cuando yo conozco a César, también hace 20 años, él estaba en todo su proceso, estaba en la Universidad de Costa Rica estudiando artes dramáticas y estaba en su proceso de la carrera de dramaturgia, estaba escribiendo el Nica. Y da la casualidad que, bueno, yo trabajaba en una escuela, era maestra, y con chiquitos de segundo grado, de ocho años, y los niños, con mucha frecuencia, para agredir al otro, le decían, no seas Nica, no seas Nica, no sé qué. Era una manera como de desprestigiar al otro. Entonces, se lo comenté a César, ¿verdad? Entonces, César me dijo, creo que la vida, ¿verdad? Porque él decía, era muy perceptivo, decía, hay que oler, ¿verdad? La vida, creo que la vida nos está diciendo que es el momento de poder presentar el monólogo del Nica. Porque había, en ese momento, a nivel país, cierta confrontación con el tema de migrantes nicaragüenses, sobre todo nicaragüenses. Según las estadísticas, digamos que en 15 años de presentaciones, más de un millón de personas que vieron la obra, más de 950 comunidades donde estuvimos, se dice que gracias, ¿verdad? Al teatro, a la maravilla del teatro, gracias al monólogo de César, como que la gente empezó a cuestionarse, y a tomar conciencia del otro, y a ponerse en el lugar del otro. Perdónenme, por haber llegado a las 2 de la mañana, al río San Juan, para intentar cruzar estos 300 metros de ancho, para llegar a un país que no me pertenece. Mamá, llegamos al río, mamá. No se preocupe, hermana, yo voy de primero, ya déjame a la niña. ¿Cómo se me ocurre? Yo voy de primero. Tengo a la niña, mamá. Tengo a la niña. Eso, eso, mamá. ¿Por qué la obra causó tanto impacto en Costa Rica? Muchísima aceptación de la gente porque César salía justamente en esa época en un programa de televisión que todavía está al aire, que se llama La Pensión, haciendo un papel de Ricky, que la gente lo quería mucho a ese personaje. También César, desde los años 90, cantaba con diferentes grupos de música popular. Entonces, él era una figura pública muy querida. Sigue siendo una figura pública muy querida. Entonces, cuando empezamos con la obra del Nica, fue muy gracioso porque la gente decía, ¡Ay, César Meléndez debe ser divertidísima la obra! Debe ser divertidísima porque seguro son puros chistes de Nicas. ¡Ay, vámonos a reír! Y cuando el público llegaba, primero descubría que César era Nica, cosa que no toda la gente lo sabía. Y eso generaba cierto impacto, cierta sorpresa favorable. Y luego, cuando empezaba la obra, que tenía mucho humor, tiene ciertos momentos de humor, venía esa conversión maravillosa, que solo el arte lo puede generar, de jugar con los sentimientos. Y la gente decía, ¡Puchica, no, esto no es comedia! Esto es de verdad, esto pasa de verdad. Es un ser humano que está sufriendo y que viene aquí por un, dos, tres, cuatro... ¡Yo no sabía! Entonces empezó a hacerse como una bola de nieve sobre la situación de que una figura pública, que César, que era Nica, que la obra, que no es chiste, fue muy bonito, fue muy bonito. Y creo que eso generó muchísimo impacto. Y además la gente muy amable, que empezó a recomendarla. ¡Tá linda es mi toca rica! Que la virgen de los ángeles va Y cuando la vio tan bonita Al cielo jamás regresó Sabían que esa canción la hizo Nica. ¿Cómo nace la Nica? Muy divertido, porque yo juro, ¿verdad? Los que creen en eso, ¿verdad? Yo juro que César tiene que haberme dicho algo una noche, así al oído, porque una mañana me desperté, me miré al espejo Y me dije, pero si la Nica soy yo. Así como te lo estoy contando. O sea, yo me vi y yo dije, claro, yo soy la Nica. O sea, ¿qué es lo que estoy pensando? O sea, ¿cómo voy a permitir, además, que el legado de César, tantos años que él estuvo luchando por el bien común, yo lo voy a dejar ahí bajo llave? O sea, me pareció un irrespeto hacia él, además. Así que abrí ese cajoncito, saqué el texto y con muchísimo amor me puse a releerlo y a modificar, ¿verdad? Ese texto masculino a uno femenino. Perdónenme. Perdónenme, también. Porque nosotros le hemos hecho guerra a las dictaduras y a su sucio socio. Perdónenme, porque en este momento le estamos haciendo guerra a las tiranillas. a las dictaduras, joven. Muchos estudiosos de la migración hablan de un fenómeno de la feminización de la migración, el rostro de migrantes, el rostro de mujer. Era entonces la Nica el cauce natural que debía tomar la obra que nació con César y que ahora sigue con Cristina Bruno. No sé si es el cauce natural. Hubiera deseado que no. ¿Verdad? Abiertamente te digo, ay, no. Pero te puedo decir que los que creemos en Dios después de todas mis furias y cuestionamientos, sí, te puedo decir que sí. ¿Verdad? que no sé, o sea, los tiempos de Dios son perfectos, lo comprendí. Y te puedo decir que bueno, que así tenía que ser. ¿Verdad? No sé si era el cauce natural, pero, pero, de Dios me llevó a esto, ¿verdad? Y siento que que soy, digamos, herramienta, así como lo fue César, soy herramienta también de él para poder generar esa, esa humilde mente, ¿verdad? Esa comprensión del otro, ¿verdad? Es que es la maravilla del teatro, ¿verdad? De que uno en una hora veinte minutos uno le pide prestado el alma a la gente, ¿verdad? Uno les cuenta una historia real, ¿verdad? De un ser humano, es una investigación de muchos años hecha por César, temas reales, ¿verdad? Historias reales. Entonces, agarrar ese alma de cada uno y al final devolvérselos, ¿verdad? Con mucha humildad y decirles, ahí la tiene. No sé si se la moví, no sé si se la logré cuestionar un poquito, pero bueno, ahora usted sabrá qué hacer con ese alma. ¿Cuál ha sido la reflexión en la comunidad migrante? ¿Has tenido la oportunidad de intercambiar con mujeres nicaragüenses migrantes? Una fundación hermosa también que lucha, ¿verdad? Por el bien común nos llevó justamente para poder presentar esta historia de esta mujer nica, que soy yo, ¿verdad? A muchas mujeres nicaragüenses que pasaron lo que la nica en la obra de teatro narra cuenta. Y fue hermoso el final, ¿verdad? Porque muchas de esas mujeres se me acercaron, lloraban, ¿verdad? Era como una especie de catarsis lo que se dio, ¿verdad? Porque ellas se me acercaban y me decían es que eso que cuenta usted, ese camino a través de la montaña con su niña, ¿verdad? Ese cruce del río con su niña, ese rechazo del patrón, eso que le gritan a usted en el bar, todo eso lo viví yo, todo eso lo sufrí, lo sigo sufriendo. Pero como mujer, mujer nica, valiente, queremos seguir luchando por la vida, no solamente por mi vida, sino por la vida de los míos. La nica nació en medio de la crisis en Nicaragua el año pasado, ¿cómo te posicionás y cómo se posiciona la obra en este contexto con esta nueva oleada de migrantes nicaragüenses producto de la crisis? Mucha gente se me ha acercado y me decía te pusiste de acuerdo, ¿verdad? Te pusiste de acuerdo allá con Nicaragua, ¿verdad? justo en el mejor momento para... Terrible, esos comentarios terribles, ¿verdad? Pero, bueno, yo me reía, me causó gracia. Pero sí, fue como te digo, como te lo dije anteriormente, es como que yo me siento bendecida, ¿verdad? Primero, por poder poder poner en práctica mi profesión, ¿verdad? Lo que me he dado ocho años estudiando teatro, ¿verdad? Poderlo poner en escena, poder actuar y poder ser ese instrumento, ¿verdad? Creo que la Nica justamente es eso, es un instrumento para quien lo necesite, ¿verdad? Para generar conciencia justamente del tema migratorio y del tema humano, ¿verdad? Y Dios, como te digo, los momentos, los tiempos de Dios son perfectos porque fue justo, fue justo y creo que es eso, ¿verdad? Que Teatro La Polea está humildemente sirviendo de de herramienta para crear puentes, ¿verdad? De hermandad. Eso es lo que dice Cristina Bruno, actriz del monólogo La Nica, la adaptación de la aclamada obra de César Meléndez, El Nica. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. que sea bien bien Gracias.